Hoy la Nación trae el tema a través de cuatro líneas en el además. Dato perdido, prácticamente insignificante. Dice, su situación procesal sigue complicada y pierde apoyos políticos. Cuando vas a página 10, la Nación señala, antes de su detención fue sintiendo el abandono de colaboradores muy cercanos que decidieron aceptar las condiciones de negociación que les imponía Morales. Y fueron los que la denunciaron ante la justicia. La presunta ruta del dinero fue denunciada por gente de la Tupac. Eso grita hoy la Nación. Y para ser exactos con la línea de tiempo, nos tenemos que ir a mayo del año pasado, mayo de 2016, porque es otro de los datos, junto a la muerte de los 43 gendarmes el 14 de diciembre de 2015, que quedó absolutamente escondido en esta historia. ¿Se acuerdan ustedes de la diputada Mabel Balconte? Porque prácticamente hoy nadie la cita. Mabel Balconte intentó suicidarse después de haber declarado en contra de Milagro Sala. Apretaron a sus hijos y entonces se tomó 15 pastillas de un ansiolítico que casi le causa la muerte. Es prácticamente uno de los datos olvidados de esta historia, pero hay que sumarlo junto al de los 43 gendarmes. Muchas veces dijimos que Milagro estaba presa en el momento en que Blackier cumplía 40 años en libertad, fruto de una provincia que sigue manejándose con los mismos cánones de poder que siempre. La oligarquía maneja todo, el poder económico y el poder político en la provincia de Jujuy. Pero, ¿por qué estaba presa? Esencialmente por sus aciertos y no por sus errores. Y el 9 de julio de 2015, en una mesa muy potente, junto a Máxima Pasa, diputada Aymara, a Eve de Bonafini, estuvo Milagro Sala en Tucumán, en el foro por la segunda independencia. Y relató, contó, ante un teatro San Martín repleto, cómo fue aquel primer encuentro con Néstor Kirchner en Olivos. Porque se organizaron como pudieron después del año 2001. ¿Y qué le reclamaban a Buenos Aires, a la casa de gobierno? Planes trabajar y bolsones de comida. No había otra cosa para sacarle al gobierno de Duarte. Y entonces llega a Buenos Aires en una negociación con la hermana de Néstor y llegan aquí para contar qué hacía la Tupac. Y de paso, para pedir lo que pedían siempre, bolsones de comida y planes trabajar. Pero se encuentra con un tipo que le dice, yo no te voy a dar planes, ni ahora, ni nunca. Milagro Sala. Queremos más planes trabajar y queremos bolsón de mercadería. ¿Sabes qué me respondió Néstor? No te voy a dar, ni te pienso dar, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Entonces yo me puse y digo, ¿qué me pasa? Y me dice, ¿sabes por qué no te voy a dar? Y dice, para, para, no me diga nada, porque yo ya estaba por calentona, ya estaba yo por responderle a él. Y le digo, pero, ¿y para qué he venido? Le dije. Y me dice, mira, no te voy a dar ni bolsón de mercadería, ni plan de trabajar. ¿Sabes por qué no te voy a dar? Porque si no te voy a tratar lo mismo que te tratan los otros gobiernos. Te voy a dar para que construyas casas. Para que ustedes mismos, como organización social, comiencen a fortalecer a los que menos tienen. Bueno, ¿y cómo viene la mano con eso? Bueno, ahí ya más o menos me comenzó a gustar esto. ¿Y cómo viene la mano con eso? Hay que comenzar a armar cooperativas de construcción, pero, entre nosotros, nosotros no, construcción, no sabíamos nada. Y dice, bueno, vamos a armar cooperativas de construcción, y vamos a dar para que ustedes construyan mi vivienda, y a su vez les vamos a pagar sueldo para los compañeros cooperativistas. Entonces él me comenzó a explicar que ya lo habían hecho en el pago de ellos, y me gustó, ¿sí? Y dice, bueno, vayan a la mano de cooperativas. A veces el pasado es la peor cara que te devuelve tu propio espejo. Y ese es el gran problema que tiene Morales, que como número dos de acción social en tiempos de la Alianza, se había sumado al coro de cabalo que decía que Jujuy era parte de las provincias inviables. Bueno, Milagro demostró que no, y ahí está el enorme problema que los divide. Después de las casas vinieron las piletas, después los centros de salud, después los centros educativos primarios y secundarios. Y entonces Jujuy, de la mano de la Tupac, dejó de ser inviable. En minutos vamos a estar con Mauricio Polchi en la conferencia de prensa que se anunció a un año de la prisión de Milagro Sala. Pero queremos escuchar nuevamente a Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro, en charla hoy con Federica Pais, con Pancho, con Balvino, en la 7.50. ¿Milagro tiene alguna cuota de optimismo? Yo no. El apoderado personal de Gerardo Morales, Federico Wagner, coordina con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia y con el fiscal de toda la provincia y con Leandro Despuy, que es nuestro representante de Argentina en Cancillería de Derechos Humanos. ¿Cómo van a hacer reuniones? Habían tenido en diciembre y van a coordinar una para el mes de febrero para poder hacer una presentación ante la Comisión Interamericana cuando venga en mayo. ¿Cómo coordinar a las supuestas víctimas de Milagro? ¿Esto será un juicio político para el gobernador? Esta mujer, que es Falcone, que es la presidenta del Superior Tribunal. Hay dos recursos que nos tiene que conceder el Superior Tribunal de Jujuy. ¿Qué expectativa puede tener la defensa de Milagro Sala? Y en la paz internacional, lo que pasa es que ya tenemos una resolución, que es de cumplimiento obligatorio. ¿Qué dice que la tienen que dejar en libertad? Y no sigue el gobierno, no la cumple. El grupo de trabajo de la ONU pide la liberación de Milagro Sala en base a estos antecedentes que vamos a enumerar. Una cronología muy frondosa, pero que vale la pena repasar. El 10 de diciembre de 2015 asume Gerardo Morales y designa al fiscal de Estado Mariano Miranda y al fiscal general Lelo Sánchez. El 14 de diciembre hay dos denuncias por el acampe, una penal y otra contravencional. Ahí se acusa a Milagro Sala y otros referentes de instigación al corte de calle y sedición y la violación del código contravencional. En el mientras tanto, durante esos días, se crea un fuero para una sola persona. Lelo Sánchez ordena que la fiscal de feria, es decir, la que está de turno, Liliana Fernández, asuma todas las causas presentes y futuras contra Milagro Sala. Algo absolutamente inédito. El 15 de enero, ya 2016, hay acusaciones consecutivas que forman la segunda causa penal. Aunque no es un asunto de feria, la fiscal Fernández Montiel abre una causa por asociación ilícita, extorsión y amenazas. El fiscal de Estado Miranda pide ser querellante. El 16 de enero, Milagro Sala es detenida y Gutiérrez ordena detenerla por la protesta social, es decir, por la primera de las dos denuncias. Luego de 13 días, el 29 de enero de detención y por el acampe, el juez Gutiérrez ordena la libertad de Sala. Sin embargo, queda detenida por la segunda causa por una orden de detención del juez Gastón Mercado, que es yerno de la titular del Supremo Tribunal de Justicia, dictada ese mismo 29 de enero al filo de la feria. El 10 de marzo existe la tercera acusación penal. Se reabre una causa contra Milagro Sala por lesiones leves que se había abierto en 2006 y cerrado en 2009. Se viola el principio de cosa juzgada firme. Recién en septiembre la procesarán con prisión preventiva por esta causa en otra maniobra irregular que ocurre el 28 de abril, precisamente a causa del juez Gastón Mercado que libre el auto de prisión preventiva en esta segunda causa y la confirma durante 104 días Sala estuvo presa solo con una orden de detención que no especificaba ni delito ni riesgos procesales. Toda esta información es aportada por el CELS que está precisamente en contacto con el grupo de trabajo de la ONU y es el que ha analizado todas estas cuestiones que tienen también durante todo fin de año un prolegómeno realmente que conmina a analizar cuál ha sido la arbitrariedad. nos tienen miedo porque no tenemos miedo 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 Es una detención arbitraria, es una detención política, es una vergüenza lo que está pasando tan por el judicial de Jujuy. Es un empecinamiento del gobernador, un empecinamiento de tipo personal. Creo que está produciendo una situación interna de Jujuy para reafirmarse con la prisión de Milagro Sala. Esto le está generando un problema al gobierno nacional, pero el problema al gobierno nacional me interesa poco. Lo que me interesa es que estamos haciendo todos los argentinos un papelón internacional con esta detención de equipos políticos. Y realmente la pena que después de los años y de los esfuerzos que nos ha costado para limpiar las violaciones de derechos humanos y que de alguna mano limpia ante la comunidad internacional. Hoy por una adversidad política y por una vitalidad política estamos haciendo este papelón. El doctor Raúl Zaffaroni, que es la mayor personalidad, entre muchas muy valiosas, que se ha puesto desde el primer día, pero desde el primer día. Yo recuerdo que esto fue el 16 de enero. Empezaba febrero y estuvo en la Plaza de Mayo, invitado por la gente de la Tupac, y hizo allí un discurso formidable. Es decir, ha estado siempre al pie del cañón, con una militancia por derechos, por inclusión, por un poco de libertad también, que es ejemplar. El doctor Raúl Zaffaroni, con relación al tema Milagro Sala. Y cuando quieran realmente saber los motivos por los cuales esta detención es arbitraria, tienen que pensar en lo siguiente. La detención es violatoria del principio de inocencia, del principio de legalidad, del derecho de defensa en juicio, de la cosa juzgada, de la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y de la prohibición de ser investigado por comisiones ad hoc, que son comisiones creadas especialmente para algún caso. En ninguna de las causas se justifica que haya peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, si ella estuviese en libertad, como indica la regla, no la excepción. La regla indica que debe estar en libertad. Tampoco está asegurada la independencia judicial debido a la cantidad de designaciones de funcionarios judiciales y contravencionales que ha hecho el gobernador Gerardo Morales. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo.